saludos afición de los diablos rojos del toluca antes de comenzar con el vídeo no olvides dar like suscribirte y activar la campanita sin más por el momento iniciamos buen día gracias por llamar al departamento de ventas de sky tour hola buenos días por favor quería reservar un vuelo de lisboa toluca nombre paiva renato paiva y los técnicos que se quedaron con las ganas de llegar a toluca son varios los técnicos que se quedaron con las ganas de llegar al toluca para el torneo clausura 2024 dentro de la liga mx los diablos han tomado la decisión de darle el cargo al portugués renato paiva finalmente renato paiva será el encargado de comandar al toluca para el torneo clausura 2024 de entrada juan carlos osorio gabriel james y fernando gago fueron los primeros en postularse para la dirección técnica del toluca sin embargo ninguno terminó por ser el elegido en tanto que gabriel milito tuvo conversaciones bastante serias con la directiva de los diablos pero finalmente terminó por caerse su llegada dentro de la entidad del estado de méxico jose saturdino cardoso y diego martín coca estaban a la espera de una oportunidad dentro del toluca el primero quedó fuera del csc municipal de guatemala y esperaba tener una nueva oportunidad para estar al frente de los diablos y el segundo desea regresar a los banquillos tras su decepcionante paso por la selección mexicana juan carlos osorio gabriel james fernando gago josé saturdino cardoso y diego martín coca estuvieron en el radar para dirigir a los diablos rojos del toluca sin embargo ninguno terminó por llegar a un buen puerto en las negociaciones con la directiva para llegar al banquillo por otro lado qué posiciones necesita reforzar el toluca es evidente que toluca no tuvo un buen desempeño en esta apertura 2023 su eliminación fue dolorosa tras no haber conseguido estar dentro de los primeros 10 lugares de la tabla pues se despidieron con tres derrotas de forma consecutiva el problema con esto es que varios de los goles que recibieron el cuadro escarlata fueron en partidos decisivos por ejemplo en los últimos cinco juegos recibió siete anotaciones los jugadores disponibles en la defensa son jesús piñuelas valver huerta mauricio isaiz brayán garcía andrés mosquera y adrián mora específicamente la posición en la que se necesitaría mejorar es la defensa central en cuanto a la ofensiva se necesitaría reforzar con un delantero centro los delanteros que tienen registrado el equipo son pedro raúl maximiliano araujo edgar lópez y robert morales los mayores goleadores de los diablos en este torneo no fueron delanteros en cambio juan pablo domínguez y tiago volpi con cuatro goles cada uno teniendo esto en cuenta es probable que con un nuevo delantero mejore el ataque en general produciendo más goles tanto en su cuenta con la manera colectiva en los últimos días se ha hablado de un posible movimiento en el que estaría involucrado chivas se trata del intercambio entre marcel ruiz y alexis vega por otra parte se dice que con azul estaría interesado en fichar a tiago volpi recordemos que no hay nada confirmado simplemente se tratan de rumores por último renato paiva nuevo director técnico del toluca todos los detalles de su arribo a los diablos rojos luego de varias semanas de incertidumbre toluca logró llegar a un acuerdo total con quien sería su próximo entrenador renato paiva tras la negativa de gabriel milito principal candidato la directiva se inclinó por el portugués para llevar las riendas a partir del clausura 2024 el flamante vínculo entre la estratega y el club esgarlata se extenderá por dos temporadas bajo un particular formato pondrá su rubrica por un año con opción de renovar por otro en caso de cumplir ciertos objetivos alcanzables salvo una catástrofe la firma se daría este mismo fin de semana se espera que el anuncio de la llegada del director técnico se realice a través de las redes oficiales a más tardar este viernes dado que ya el acuerdo entre entrenador y directiva es total así una vez viaje hacia suelo mexicano paiva asumiría este lunes como conductor de la plantilla de los diablos rojos su último ciclo como entrenador tuvo lugar en el club bahía de la primera división de brasil donde conquistó el campeonato bahiano y obtuvo el 50 por ciento de los puntos disputados producto de 20 victorias 15 empates y 15 derrotas a lo largo de 50 presentaciones totales así se encuentra sin trabajo desde septiembre de este año en su espalda sólo trae una única vivencia en el fútbol mexicano fue director técnico del club león durante la apertura 2022 donde quedó eliminado en el repechaje a manos de cruz azul tras aquella frustrante caída dejó su cargo y continuó su carrera en el extranjero y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy no olvides comentar ahí abajo qué te parecieron da like suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima